... ...quienes la desperdicien pueden sufrir multas de hasta 3.000 euros. Más datos desde Barcelona con Susana Ruiz. Es el Consejo General del Poder Judicial el que, porque este es un asunto que pertenece al sistema judicial, sin duda alguna, que conciende al sistema judicial, es el Consejo del Poder Judicial el que tiene que dar las explicaciones pertinentes, sobre todo en dos cuestiones. En primer lugar, ¿por qué no se emite una orden de búsqueda y captura a una persona que ya está condenada, en el tiempo que se tardó en hacerlo? ¿Por qué no se hizo? Porque no se hizo cuando el asunto ya no tenía remedio. Y en segundo lugar, ¿qué pasó al propósito de la inspección que se hizo, según parece, en noviembre de 2007, en el juzgado concernido, y que al parecer no detectó estas irregularidades? Es importante para el futuro diagnosticar bien qué es lo que ha pasado para ofrecer buenas soluciones, porque desde luego, si no diagnosticamos bien el problema, vamos a falsear las soluciones. Y el problema aquí no es un problema de leyes, ni es un problema de ausencia de registros, ni de la... Leyes tenemos, teníamos conocimientos o tenían conocimientos suficientes como para saber quién era esta persona, que de hecho estaba condenada, lo que ocurre es que esas leyes no fueron aplicadas como tenían que haber sido aplicadas.